Vamos entonces con este videito muy importante, ¿ok? El gobierno peruano sigue descabezado. La salida de Pedro Castillo no significa que el gobierno, que la República Constitucional del Perú, el Reino del Perú, el Imperio Peruano, entonces ahora encuentre una suerte de direccionamiento, ¿ok? Esta señora Dina Valoarte está tan perdida como Castillo, no es tan analfabeta como Castillo, pero sigue siendo medianamente analfabeta, ¿ok? No entiende de estas cosas. No hay que entusiasmarse porque de alguna manera se hubiera oxigenado la situación. Sí, claro, puede llamar, ¿ok?, a que cierta gente, cierta gente que está rodeando o que está ahí pululando, agolpándose a las puertas del Palacio de Gobierno para asumir un ministerio, se entusiasmen, se entusiasmen con la posibilidad de tener cierto prestigio familiar al asumir un ministerio y percibir eventualmente una quincena interesante. Nada de eso sirve si no sabes lo que tienes que hacer, ¿ok? El Perú lo que tiene que hacer es algo muy importante. Primero, de los 19, 20, 20 y pico ministerios que existen, tienen que reducir a 4 o 5, como mucho 6 o 7, pero hay que eliminar 12 o 13 ministerios, ¿ok? Hay que reducir el Estado, por Dios, escúchenme. Hay que reducir el Estado, hay que reducir el Estado, ¿ok? Hay que maximizar todo el potencial de la producción peruana, ¿ok? Todo lo que el Perú produce y está en capacidad de exportar, tiene que ser maximizado, pero antes de que sea maximizado, tiene que ser identificado. Cuando todo el mundo quiere meter la mano a la lata, se termina por perder el criterio de la dinámica exógena. Entonces, en este momento, todo el Perú, incluso la Miria, está viviendo el universo y el criterio de la dinámica endógena. La telenovela mexicana, Televisa, Benevisión, Panamericana Televisión, la telenovela de por qué se suicidó, nada de eso importa. Nada de eso y todo lo que importa es la funcionalidad del cargo. En este caso, pasamos al cargo de la señora Dina Boluarte. Ahí no pasa nada, porque esta señora, esta mujer, no tiene idea de qué es lo que se puede hacer con el gobierno peruano, con el Estado peruano. Porque no entiende de estas cosas. Hay que lanzar todo un programa de recolección de impuestos, yo les se los he propuesto, si podemos, donde todo lo que se está haciendo hasta el momento queda, pero además se promueve la tributación personal a partir de lo que tienes, a partir de toda una plataforma tecnológica, donde adscriban todos los que son por lo menos mayores de edad y están en capacidad de tributar. Después, la tributación que tiene que ver con el sistema de salud. Todo queda, pero las personas que crean que puedan contribuir para un sistema de salud universal, contribuyen de manera personal, singular. Esa es una gran posibilidad. Y todo eso camina, eso yo lo tomé de las iglesias evangélicas. Es muy importante. Tiene un nombre en este momento, me lo he olvidado, discúlpenme. Servicio militar obligatorio para las mujeres, ¿ok? De clase media, media alta, alta aristocrática y alcurnia peruana. Las guerras las ganan las clases altas. Entiendan un poquito de historia, por Dios. Servicio militar obligatorio en términos de un kibbutz judío, ¿ok? No una cosa tan perversa de meterlas a pelear y cosas, nada de eso, ¿no? Un kibbutz judío, una suerte de kibbutz judío para estas señoritas. Para que marquen, para que marquen un parangón a seguir. Se comienza de a poquito. Después se van apilando las siguientes comunidades, ¿ok? Pero primero estas chicas que tienen todos los privilegios, que sirvan al país. Que sirvan al país sin que se las vincule o se las aproxime a riesgos personales que impliquen la pérdida de la vida, ¿ok? Nada de eso, no, nada de eso, nada de eso. No exponerlas tampoco. Pero comienza por ahí. Servicio militar obligatorio para las mujeres. Señoritas de clase media, media alta, alta, aristocrática y alcurnia peruana. Todas estas señoritas tienen que hacer servicio militar obligatorio. Obligatorio. Hay que marcar el ejemplo. Se comienza por las señoritas, después se pasa a los varones. Estamos en tiempos de paz. Hay que sacarle provecho a estos tiempos de paz. Porque se vienen tiempos muy duros. Más adelante, no ahora, más adelante. Hay que reducir. Hay que lanzar unas fuerzas armadas efectivas. Efectivas. Hay que reducir, hay que generar grupos de élites que estén en capacidad de responder. De responder ante una eventualidad internacional. No se puede manejar toda una masa de gente que al final no están en capacidad. No quiero decir cosas feas. No quiero decir cosas feas. No vale la pena. Ahí hay que reducir muchas cosas. Muchas cosas. Comenzando por el Estado. Hay que tirarse abajo 12, 13 ministerios. El equipo. Todo líder debe tener gente de confianza de su lado. Son cargos muy importantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ser un cargo de confianza. Economía, Hacienda, Puega, por ahí no tanto. Un buen técnico resuelve. No necesariamente tiene que ser una persona conocida del primer mandatario o la primer mandataria. ¿Ok? Primer servidor en todo caso. Bueno, Transportes es un ministerio que tiene que ser asimilado por economía. Agricultura debe ser asimilado por economía también. El Ministerio de la Mujer es una abominación. Realmente hay que responsabilizar. A los que lo crearon tienen que responsabilizar. Ahí tiene que haber una responsabilidad social por lo menos. ¿Ok? Ahí tiene que haber una responsabilidad social. No puede ser que es una abominación ese ministerio. Es una abominación. Es otra cosa que eso. Una abominación. Anyway. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Muchísimas cosas que hacer. Hay ciertos países con los que hay que cortar relaciones. Con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba. Hay que cortar relaciones de manera inmediata. De manera inmediata. El Perú no tiene por qué tener ningún tipo de vínculo con ese tipo de países. Pero absolutamente. Hay que apuntalar al Perú hacia un vínculo más estrecho con Estados Unidos. En términos, por ejemplo, de vínculos militares. Hemos visto la caída del bloque soviético. Lamentablemente la fuerza aérea peruana está revestida de mucha tecnología ucraniana y soviética. Lo que finalmente no tienen la respuesta inmediata que sí tiene la respuesta occidental. Todo el equipamiento militar americano y europeo también. Tiene que haber una aproximación hacia Estados Unidos, ¿ok? Es importante. Tienen que dejarse del pan con mierda de las izquierdas, las derechas y la vulgaridad de acusarse de centro. Que es una vulgaridad realmente. Eso es una vulgaridad. Admítalo. Por lo menos admítalo. Soy una persona vulgar. Soy de centro. Ok, está bien. Eres un tipo vulgar. Eso no existe. Todo lo que existe son tus intereses personales. Todo lo que existe son tus intereses personales. El ministro que llegue a un cargo no debe presentar un plan. Los planes son para los técnicos. Tiene que ejecutar de manera inmediata. ¿Qué mierda vas a hacer? Hazlo. No estés pensando estupideces. Ni voy a comer un... Había unos chocolatitos cuando yo era niño. El naranjito. Cuacuá. Habían muchos. Había unas galletitas Chaplin. Me acuerdo que compraba ahí en la esquina de Reca Barrencon. Ahí había un... El chino de la esquina. No estés pensando en estupidez. Cuacuá, ¿qué más había? Doña Pepa. Doña Pepa. Me estoy acordando de él, Doña Pepa. Está empezando en estupideces. Hay que resolver, resolver, resolver de manera inmediata. Ya hay que disolver. El Ministerio de Transporte se disuelve. El Ministerio de Agricultura se disuelve. Pasan todos a Hacienda, Economía. Listo. Y la abominación del Ministerio de las Mujeres. Es una abominación. Una abominación. Hay colegios que tienen que proveer a todos los niños que no tienen recursos con su educación. Se debe grabar la educación de colegios como... No sé cuáles son los colegios importantes, trascendentes en el Perú en este momento. Pero en aquel entonces, cuando yo vivía en el Perú, me fui a los 17 años. Después regresé un tiempito. No me acostumbré. Eran el Markham, el Santa María... Ah, no me acuerdo. Mi hermano estudió en el Markham. Mi hermano menor estudió en el Markham. Se tiene que grabar todo el año lectivo. Y después la grabación de eso tiene que pasar a estos chicos. Para que estos chicos, por lo menos por 10 años... Yo sé que está el tema de los padres. No tienen que salir los niños con que aparezca el dictado de los profesores. Estos chicos tienen que recibir la misma educación que están recibiendo en el Markham. Hayan estudiado primos míos, tíos, sobrinos. Estudian actualmente. Es lo mejorcito del Perú. Eso es lo que tienen que hacer. Yo no estudié ahí, por si acaso. Hay que empezar a ser solidarios, loco. No se puede ser tan egoísta. Toda tu puta vida siendo egoísta. No, no, no. Es momento... No hay viento favorable para navegantes que no saben a qué puerto se dirige. Esta señora está perdida. Esta señora Dina Baluarte. Para colmo ni siquiera quiere llamar a lecciones. Y si llamar a lecciones, ¿quién mierda se va a presentar? Si todos están perdidos. Excepto López Aliaga. López Aliaga entiende estas cosas. Pero ¿qué equipo tiene, por Dios? ¿Qué gente tiene? No puedes asumir un cargo por una quincena. Quiere decir que estás perdido, loco. Quiere decir que no quieres a tu país. Piensen en Grau, carajo. Piensen en Grau cuando asuman ese cargo. Piensen en Grau. Piensen en José Quiñones. Sí, hay un poquito de oxígeno. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Es importantísimo lo que les estoy mencionando. Un sistema de salud universal. Se mantiene lo que se tiene, pero hay una colaboración personal. ¿De acuerdo con lo que cuentes? Con lo que cuentes. No, no se puede, Miguel. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ahí está el tema. Sí se puede. Nadie te quiere cuando estás muerto, me decía mi hermano Ito. Miki, tú siempre decías eso cuando eras jovencito. Nadie te quiere cuando estás muerto. El Perú no ha dejado de creer. Por 36 años estábamos convencidos que nunca más íbamos a volver a un Mundial. Nunca más. Hasta que un buen día, ahí en Asunción de Paraguay, Juevita agarró una pelota, le metió un dribbling al paraguayo. Creo que fue el segundo gol, el 2-1, el 3-1, no me acuerdo. Y ahí empezamos a creer, loco. Le metimos 4-1 a Paraguay. Finalmente fuimos al Mundial, con regalito de la FIFA, por supuesto, ¿no? Y de Chile. Pero fuimos al Mundial. Sí se puede, loco. Claro que se puede. Somos un país rico. Somos un país rico que está caminando bajo piloto automático. Saquen a todos estos impresentables. Y no nos vuelvan a elegir. Corruptos. Todos los peruanos somos corruptos. No, fulano. No, mengano. No, sultano. No, tú eres el corrupto. Tú eres la corrupta. Todos somos corruptos. En el Perú, robar es un derecho. Por eso tiene que llegar gente que ya está hecha, que no necesita un pan con mierda para poder sobrevivir. No pueden seguir metiendo a esa gente que está buscando prestigio. El único prestigio que tienes es el día que te pares ante el Señor Jesucristo y le digas, puta madre, esto es lo que hice el Señor por ti. Y él te diga, sí, buen siervo. Vas a estar, loco. Vas a estar tocando la puerta y no te la va a abrir, loco. Ese día te vas a dar cuenta de quién eres. Todos somos un pan con mierda. No valemos nada. Dios da, Dios quita. Eclesiastes capítulo 3. El que lee, entienda. Tiene que entrar gente que entiende de esta mierda. Primero, primero defensa nacional. Cierras arriba, cierras abajo. Fuerzas armadas efectivas. Si tienes que purgar, purgas. Si tienes que purgar, purgas. Cuatro o cinco ministerios. Se acabó la mierda. Tiene que haber un control. Escúcheme lo que le voy a decir. Apenas se asume, se asume además toda la capacidad económica. Se cierran todos los caños. Todos los caños. Y se controla todo a partir del gobierno central. Hay un equipo de finanzas, de economía, de hacienda, que controla todas las vertientes económicas. Todas las distribuciones de dinero a los gobiernos, a lo que sea. Todo se controla hasta que se mantenga un equilibrio. Una vez que se mantenga ese equilibrio, se liberan los recursos. Porque hay demasiada corrupción. Esta gente roba porque entiende que tiene derecho a robar. Que se ha ganado el derecho a robar. Pregúntenle ustedes a Silva. ¿Por qué robaste? No, no, yo no robé. Ese es mi derecho. Ustedes no entienden de estas cosas. Tienen que cerrar ese programa de Sociología de la Católica. Que está produciendo a cada burro, por Dios. Cerró que es un empresario. Es un empresario. No es comunista. Es un empresario. ¿Cómo se los explico? Y esta señora, ¿qué le espera? ¿Qué visión puede tener del país? Pregúntenle ustedes a esta señora. ¿Qué cosa es Surinam? ¿Qué cosa es Curacao? Pregúntenle ustedes. Pregúntenle ustedes. No tiene idea. No tiene idea. No tiene idea. No tiene la menor idea. Esa gente está gobernando el país. Háganse un favor. Tiene que entrar otro tipo de gente. Gente que entienda de esta mierda. Gente que entienda de esta mierda. Esto que ven acá. Esto es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Dejen la telenovela mexicana. Benevisión. Televisa. Azteca Televisión. Porquería y media. Dejen de pensar en esa dinámica endógena. Ahí, 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 ahí. Tú hiciste esto. Tú hiciste lo otro. Tienen que tener una dinámica exógena. Vamos a resolver problemas. Este pan con mierda se resuelve. ¿Cómo se resuelve? Entre todos. Ese es mi proyecto de salud. Entre todos. Una salud universal para todos los peruanos. No se puede, Miguel. Sí se puede. Sí se puede. Hay este problema. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. El mar de grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Dios les bendiga. Gracias.